Te conocí hace apenas algún tiempo Y enamorado de ti ahora me siento Tanto me gustó tu manera de ser Y hoy que te quiero tanto no te quiero perder Por primera vez me enamoré Y que alegría siento al saber Que me quieres tú también El primer amor de mi corazón Tú me distes la ilusión con tu amor Música Te conocí hace apenas algún tiempo Y enamorado de ti ahora me siento Tanto me gustó tu manera de ser Y hoy que te quiero tanto no te quiero perder Por primera vez me enamoré Y que alegría siento al saber Que me quieres tú también El primer amor de mi corazón Tú me distes la ilusión con tu amor Música 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 Música